Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Audis LCD2 Classic. En cuanto a mi historia personal con Audis, siempre he sido un gran fan de la marca. He tenido en el pasado varios modelos de la marca, como pueden ser el LCD2 y el LCD3, ambos en versión Phasor, y el LCDXC, que es el cerrado de la marca, y al final he acabado con estos LCD2 Classic, que son los que ahora mismo tengo en casa, los compagino también con el Sony MDR-Z1R, que es el cerrado de Sony, y sobre todo lo que me da y lo que aprecio mucho de este auricular es que es más ligero que las otras versiones de Audis y que mantiene el sonido característico de la marca, que a mi me gusta mucho, que es un grave con impacto, unos medios muy adelantados y que para mi es la estrella del auricular y un agudo relajado que da una experiencia de escucha muy cálida y placentera en todo momento. Como veis aquí tendríamos los LCD2 Classic más de cerca, su diseño es un diseño muy industrial, muy robusto, la propia carcasa del auricular está hecha en un material que se llama nylon con cristal insuflado, al tacto es una especie de híbrido entre lo que sería plástico y metal, la verdad es que queda todo en un conjunto bastante robusto, y lo que sería la conexión, como veis aquí abajo, es XLR de cuatro pines, lleva un cable básicamente que va conectado a estas tomas y lleva un sistema de retención que a verdad un botón se suelta, así que vamos a incluso poder comprarle cables que queramos por si queremos un cable balanceado o un cable de más extensión, se puede reemplazar fácilmente, y lo que sería la parte superior, como veis tenemos una diadema plana que distribuye muy bien el peso, también fabricada en piel, tendríamos aquí a los extremos lo que sería el mecanismo de ajuste de la diadema que va por pasos, como veis, y también tendríamos lo que serían las propias almohadillas muy mullidas de la auricular, tenemos unas almohadillas que están hechas también en piel, que llevan un sistema de espuma con memoria, así que si hacemos así, luego vuelven incluso a su sitio, la verdad es que dan un muy buen señal en la cabeza, quedan muy cómodos, incluso aunque es un auricular que ya tiene cierto peso, prácticamente no vamos a notar mucho el peso en nuestra cabeza, así que como veis en general tenemos un sistema muy bien construido, bastante cómodo y muy bien terminado en casi todos los detalles. Aquí tendríamos lo que iría incluido la caja de los Audis LCD2 Classic, en primer lugar los propios auriculares, tendríamos también su cable de conexión, como veis va con XLR 4 pines a las copas y un sistema de retención, apretando este botón liberaríamos el mecanismo, en el otro extremo viene acabado en 6,3 milímetros, y todo esto también viene unido por un cable, que como veis es un cable trenzado de muy buena calidad, que evita que se enrede con facilidad, y también tendríamos aquí el propio splitter con el logo de la marca, y por último tendríamos tanto su tarjeta de revisión, con la firma del agente de Audis que ha revisado nuestro producto, como el propio pendrive de la marca, que nos va a incluir la propia garantía y el manual de usuario. En cuanto a las especificaciones técnicas, de estos LCD2 Classic nos encontramos ante un auricular magnetoplanar, de diseño abierto, y que nos va a dar 70 ohmios de impedancia y 101 decibelios de sensibilidad, esto no va a ser fácilmente movible desde cualquier reproductor, vamos a tener que utilizar un reproductor que nos dé al menos unos 500 milímetros de potencia, lo podríamos mover con un M11, un M11 Pro o incluso un M15, en el caso del M11 y el M11 Pro siempre por salida balanceada, y en cuanto a amplificadores estacionarios, también necesitaríamos evidentemente un amplificador que pase de los 500 milímetros a ser posible. Como recomendaciones, buscaros un amplificador potente, como un Cayin IHA6 por ejemplo, sobre todo para sacarle todo el jugo y todo el sonido que estos LCD2 nos puedan ofrecer. En cuanto al desempeño de estos Audis LCD2 Classic, comentaros que los uso siempre en casa, conectados a un bioelectric V281. En cuanto al grave de estos Audis LCD2, como os comentaba, tenemos un grave muy potente, que transiciona muy bien al subgrave, vamos a tener una cantidad media de grave, pero bastante plena en impacto, y una cantidad también bastante buena de subgrave, lo he estado escuchando con una canción que tiene mucha carga en medio de música vocal femenina, apoyado también con un beat bastante potente en grave, que es All Day and Night, de Jack Jones y Martin Solvay, y en general me ha dado un desempeño muy bueno, es un auricular muy rítmico, muy dinámico, y que en general transiciona muy bien tanto en el grave al subgrave, en general nos da, como os comento, un gran beat y un gran disfrute en música tanto electrónica como vocal. En cuanto a los medios, para mí es la frecuencia estrella del auricular, es para mí un auricular que tiene de los mejores medios en la gama aproximada de los 1000€, tenemos unos medios que están muy definidos, muy en primer plano, y que dan todo el realismo a las voces, tanto masculinas como femeninas, lo he estado probando también con temas de ACDC, como You Shoot Me All Night Long, que sobre todo tiene un gran riff de guitarra, la voz muy presente del cantante, y todo apoyado también por un buen grave y un buen bombo de batería. También lo he probado con una canción que tiene también mucha carga de medios, que es Nine Crimes de Deming Rice, que sobre todo tiene voces masculinas, femeninas, todo ya apoyado por un piano que está más en segundo plano, y todo ello, como os comento, nos da un muy buen detalle en medios, siempre el instrumental que se mueve en estas frecuencias está muy detallado, y todo ello con mucha dinámica y también un gran ritmo. En cuanto a los agudos del auricular, vamos a tener unos agudos que son la frecuencia más relajada del auricular, están bastante bien definidos, pero la cantidad de agudos moderada siempre, lo he probado con canciones que tienen una carga en agudos grande, como por ejemplo Roundtable Rival de Lindsay Stirling, que tiene mucha carga de instrumental, sobre todo violín, y en general, como os comento, la definición es buena, pero es moderada en todo momento y va a caer muy poco en sibilancias, con lo cual nos va a dar una experiencia que es buena en agudos y a la vez muy placentera de escuchar durante muchas horas. En cuanto a la escena de estos LCD2 Classic, comentaros que es una escena que en términos generales podríamos catalogar como moderada, vamos a tener una muy buena escena en lo que a rango de izquierda y derecha se refiere, es decir, en cuanto a lo ancho de la propia escena, pero va a ser moderado en cuanto a la parte frontal y trasera de la propia escena del audio, así que por lo general, en cualquier tipo de música va a rendir bien, va a posicionar bien, vamos a tener una escena bastante grande, sí que es verdad que en los géneros como clásica os recomendaría algún auricular que tenga un poco más de escena, pero si escuchamos sobre todo música moderna y música dinámica, no la vamos a echar nunca en falta y nos va a posicionar perfectamente cualquier tipo de instrumento con mucho detalle. Para finalizar, comentaros que estos Audis LC2 Classic son unos auriculares que elegí para mi colección, sobre todo porque son más ligeros que el resto de la gama Audis y tienen el sonido firma de la casa, que es un medio muy definido, prácticamente uno de los mejores medios en esta gama de precios, siempre apoyado por un grave potente y una buena transición al subgrave que lo que nos va a dar es un sonido muy dinámico y que vamos a disfrutar en todo momento. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda consulta podéis contactarnos por teléfono y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!